el día está bueno es como que para yo irme para el río o algo ahí, pero si yo me voy a pie voy a durar como cinco o seis horas para yo llegar y voy a sudar más de lo que yo duré para ir para el río volviendo para acá, si apareciera alguien que me diera una bola, allí me monta y cuál es el problema, la calle es libre y yo puedo andar por encima de la gana no, yo no quiero nada, te veo como con cara de que quiere ir para un local, tú siempre andas andando y tú siempre andas comiendo boca, ah pues si tú no vas para ningún lado yo me voy espérate, yo voy para el río, tú vas para el río? si, yo tengo un flow de río también, el día que estás como para eso para ir para el río, montate ahí ven y esto, esto, tú lo vas a ver más luego, vamos a usar esa vainita ahorita, tú verás como para el río, seguramente tú nos vas a comprar ah pues vete a pie, no, 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 mentira, ah, tú quieres esto, ustedes no quieras repasar, estos dominicanos no sirven, se tienen que ser como yo, puerto rico, puertorriqueño, yo puerto rico, agárrate ay no tengo a nadie que me lleve para el río what a many consul, río pa' aquí, río pa' allá, te escuché diciendo la palabra río, tiene dinero, montate ahí yo no soy de bueno, ah demasiado, joseando lo mío que tengo, montate ahí si va para el río ¿qué? él dijo que no va a cobrar porque ahí va para el río ¿cómo que no va a cobrar? él va para allá, ya va para allá y cuidado si me engañan ustedes, ustedes nada más son chiquitas oiga, ustedes quieren salir en el río ¿de el río? del dembo el río ya echaron una peli a la peli para ir a la peli pero, montame caballito ¿y por qué no tú a mí? porque tú eres el hombre, montame pues yo no voy a bailar ah, pues no vamos a ir entonces yo no me voy a bailar a lo mejor yo no quiero montar el río ¡gui! oye, no él coloca el puro hueso ajá el pantalón que tiene hueso y ¿qué fue? y ¿dónde van? el pa' el río ah pero ustedes la pegaron nosotros también no no nosotros no íbamos para ningún lado pero como ustedes van para arriba le vamos a dar una bola hoy barato a 5 pesos a 5 pesos? o gratis? que? si fueras gratis era mejor si no gratis no no lo lo hicimos vamos a ir para arriba vamos a ir para arriba vamos a ir adelante ven vamos a coberla vamos a coberla vamos a coberla montate ese para adelante vamos adelante bueno vámonos el que me cante la canción quiere un descuento cantenla ya ustedes están en el río apérense Julián como así que estamos en el río? ah miren el río ahí ustedes saben para mi casa ya ustedes me pagaron yo me voy apérense tenemos que pasar el río bañense ahí de ese lado no 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 tenemos que bañar agárrense que los voy a pasar uno por uno no 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 ooo tHH bajáb y bajáb ¡Gracias!